Pensé que te gustaría saber que aparte de algunas quemaduras de primer grado no ha habido heridos. Ya lo sé. ¿Lo sabes? Acaban de llamarme. Lo he oído en la radio en el coche, o sea que debe ser oficial, eso me tranquiliza. Ah, ¿puedo hablarte mal de Pamela ahora? Tú puedes decir lo que te apetezca. Voy a descansar un rato. Ella piensa que yo provoqué la explosión. ¿Pamela ha llegado a pensar eso? Bueno, que yo contraté a alguien para que lo hiciera. Vino aquí hecha una furia y amenazándome. ¿De dónde ha sacado esa idea? Parece que hay pruebas. Pero, ¿pruebas? ¿Cómo que pruebas? ¿Contra ti? No, 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 no directamente, pero parece que hay pruebas de que la explosión no fue un accidente. Y ella ha sacado la conclusión de que si no ha sido un accidente yo tengo que ser culpable. No puede acusarte basándose en una sospecha. Quizá no, cariño, pero está convencida de que he sido yo. Ha habido una explosión. Usted me pagó mucho dinero para que yo le hiciera este trabajo, pero sin preguntas. Creyó que contratándome a Mane para que me hiciera el trabajo, suciosos manos quedarían limpias. Eso es natural. Pero creo que sería demasiada coincidencia. Usted quería que le arruinara el negocio. ¿Pareces preocupada? Quizá es alguien que quiere ir a por mí. Una señora guapa y rica como usted sería muy popular en la cárcel. Bueno, parece que al menos estamos ganando esta batalla. ¿Qué pasará con las bocas que no podamos tratar? Veras, estos animales tienen una piel que crea una capa de aire caliente entre el cuerpo y el exterior. Pero si el petróleo se pega a la piel, el calor desaparece y mueren. Eso es. Gracias.